¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hala, nada! ¡Pasá, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pomás! ¡Me mandé! ¡En tienden las malas! ¡Tienes que a la mañana! ¡Tienes que a la mañana! 2 1 2 2 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 Esta es una transmisión en vivo y en directo desde Montevideo. ¡Suscríbete al canal!